Amigos de Turquesa, feliz día del taco. Hoy te tengo unos datos bien interesantes de este platillo mexicano. Así que por favor, acompáñame. De entrada, tienes que saber que el taco es parte fundamental de las identidades de México y tiene su celebración cada 31 de marzo. Este exquisito platillo consiste en una tortilla de maíz que se enrolla y se rellena de diversos tipos de carne, vegetales y salsas. Aunque existen tacos para todo tipo de gusto, ya que la tortilla puede ir acompañada de prácticamente cualquier ingrediente. El origen exacto de los deliciosos tacos se desconoce, pero según historiadores podría vincularse al uso de las tortillas en los pueblos prehispánicos, donde por ejemplo los aztecas los utilizaban para sostener porciones de comida. Además, la historia también señala que en la mesa de Moctezuma se servían tortillas de maíz calientes como acompañamiento a la comida y que el tlatoani las usaba como cucharas para sostener y consumir sus alimentos. No cabe duda que los tacos son parte de la riquísima gastronomía mexicana, obteniendo el reconocimiento internacional gracias a su variedad y sabor. Destacando que hoy en día se puede encontrar hasta de diferentes colores, gracias a las tortillas que se producen en el país. Según estadísticas gastronómicas, los tacos más populares son los tacos de suadero, de pastor, de carnitas, de barbacoa, de cochinita, de canasta y los tacos dorados. Y como dice el dicho, un taco al día es la llave de la alegría. Platíquenos en los comentarios cuál es tu taco favorito. El mío es el de cochinita. No olvides compartir este video y seguirnos en redes sociales.